Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta importante actividad. Primero, agradecer a todos por estar aquí presentes, el interés que hay en esta guerra, obviamente con el pronto deseo de que terminen las hostilidades y por lo menos pueda reinar una tranquilidad no violenta si no es la paz en la región. Vamos a dar la bienvenida en nombre de Zabta, Centro Comunitario de Mérez Argentina y del periódico Nueva Sion, organizadores de esta actividad. Muy especialmente agradecer a nuestros dos amigos y profesionales, y digo el orden amigos porque a veces la amistad es más importante que otras cosas, pero en este caso dos grandes amigos y dos grandes profesionales. Yoel Schwartz, historiador y docente desde Israel, agradecer también el haberte quedado despierto tan tarde para poder compartir con nosotros la actividad. El querido Damian Schwalb, más de Gister en Relaciones Internacionales, también colaborador ambos del periódico Nueva Sion y de las actividades que solemos hacer en nuestra casa. Así que bienvenidos a ustedes. Quiero decir que en el chat vamos a dejar primero las preguntas y comentarios, las vamos a hacer vía chat, como hacemos siempre en nuestras actividades. Dar la bienvenida a las personas que se suman por primera vez a nuestras actividades, van a ir recibiendo las actividades que vamos a desarrollar durante el mes. Y queremos compartir dos campañas que, por supuesto, llegan a la gente, que es lo primero que nos van a preguntar. La primera del Movimiento Juvenil, la Shomer Atzair, que están juntando dinero para ayudar a jóvenes que están emigrando desde Ucrania, hacia Polonia y otros países vecinos. Es una campaña que está organizando a Shomer Atzair en Austria, para poder justamente hacer más fácil la salida y después el asentamiento, por lo menos en los lugares que van a ir migrando. Y por otro lado, que no pudo estar, iba a mandar un video, pero realmente está bastante complicado. El presidente de una organización que se dedica al tema de la caridad en la ciudad del Bif, Lvov o Lembert también. Estos tres nombres hablan de tres momentos distintos. A lo mejor yo, él va a abordar un poco estos temas después para entender, que se llama G. Sedarié, que es una organización ucraniana de beneficencia, parecido a lo que es la Fundación Sedaká, que está aquí en Argentina, que está juntando dinero para poder justamente afrontar la crisis, que les toca también vivir como comunidad, porque ellos están recibiendo como están más para el lado occidental. Están mucho más recibiendo gente de todos lados, tratando de acogerlos, darles de comer y demás. Se puede donar en ambos casos con tarjetas de crédito. Y, obviamente, como dijimos, ingresen para ver las obras que están haciendo y lo que puedan sumar, aquellos que puedan donar, va a ser bienvenido. Así que, bueno, vamos a pasar directamente a la actividad. Voy a invitar a Joel Schwarz, entonces, desde Israel, que tomes la palabra, Joel. Bienvenido y muchas gracias, como siempre, por tu generosidad y participación e iniciativa. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los amigos de Sauta, del Centro Comunitario de Mereds y de Nueva Acción por la posibilidad de compartir este rato que vamos a estar juntos. Vos dijiste hace un ratito que me agradeciste que me quedo despierto hasta tarde. La verdad que en los últimos cinco días me está resultando bastante difícil dormir. Me imagino que debe ser algo que no me pasa solamente a mí. Una de las razones por las cuales me pareció importante participar de esta actividad y de alguna manera aportar el pequeño granito de arena que nosotros podemos aportar desde nuestro lugar y desde lo que sabemos hacer es justamente por la sensación de impunidad y de impotencia que uno siente cuando uno ve las imágenes de una guerra que seguramente tiene muchas razones geopolíticas de que después vamos a charlar con Damián, pero que no deja de ser una atrocidad y que tal vez es una atrocidad que se repite bastante a menudo en el mundo, pero que nos acostumbramos, naturalizamos, no verla y de pronto la tenemos frente a nuestros ojos con toda la crueldad y la brutalidad que de alguna manera nos habíamos acostumbrado a pasar por alto. Y desde ese lugar, otra vez, la importancia que para mí tiene esta actividad. Y esta actividad tiene una importancia adicional que tiene que ver con el tema de la memoria, porque ustedes saben que esta guerra es una guerra que se está librando en muchos frentes y uno de los frentes es justamente lo que tiene que ver con la memoria histórica y con el lugar que las partes en disputa le otorgan a la memoria histórica dentro del conflicto, que es un conflicto coyuntural, actual, que tiene que ver con las fuerzas en pugna en el mundo contemporáneo, pero que hunde sus raíces en cosas mucho más antiguas y en conflictos mucho más de siglos que en algunos casos nunca fueron resolvidos, nunca fueron resueltos, o fueron resueltos en forma temporaria o en forma parcial. Y por eso también me pareció importante empezar con esto. Yo voy a hablar un poquito de la formación o del armado de lo que fueron las comunidades judías en esa región del mundo que hoy llamamos Ucrania. Y trato de ser muy cuidadoso con las palabras. La semana pasada en el discurso que de alguna manera daba pie a la presente guerra, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en un discurso en el que dio una especie de pantallazo de su visión de la historia de la región, dijo, entre otras cosas, que Ucrania es un estado inventado, puso inclusive fecha, se debería llamar el estado de Lenin, dado que Lenin fue el que creó Ucrania después de la Revolución Rusa y después de lo que fue la guerra regional entre los grupos en juego, entre aquellos que estaban a favor y aquellos que estaban en contra de la Revolución Rusa, lo que llamaban los rojos y los blancos en aquel momento. Y Lenin le dio la independencia, le dio la soberanía a este país que nunca había existido como estado independiente hasta ese momento. Y la verdad que históricamente nunca hubo un país que se llamó Ucrania previo al triunfo de la Revolución Rusa, claramente hasta 1921 nunca había existido un país que se llamó Ucrania. Sin embargo, voy a decir al mismo tiempo que Ucrania fue históricamente probablemente el país judío o uno de los países judíos más importantes de Europa. Y cómo estas dos afirmaciones, que nunca existió un estado llamado Ucrania y cómo Ucrania fue el país judío, por lo menos uno de los países judíos más importantes y más significativos de Europa, se combinan en una misma, que las dos cosas puedan ser verdad. Para eso te voy a pedir, Enrique, si puedo compartir. Sí, 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 puedo compartir. ¿Puedo? Ningún problema. Espero que todos están viendo. Lo que estoy mostrando es un mapa que más o menos fue dibujado, fue dibujado por un francés que era capitán de artillería, era cartógrafo y capitán de artillería en el ejército polaco en el año 1650, más o menos. Es decir, a mitad del siglo XVII. Y a mitad del siglo XVII, lo que nosotros estamos viendo es simplemente el mapa de Ucrania. Es decir, existe ya en el siglo XVII una región que está perfectamente delimitada como la región de Ucrania, la región que nosotros vemos en el centro de este mapa. Este mapa tiene una particularidad. Hay muchos mapas antiguos. Este tiene una particularidad que me pareció simpática, que nos va a servir también para entender cómo las perspectivas cambian. El mapa está al revés de como nosotros conocemos los mapas. El sur está arriba y el norte está abajo. El este está a la derecha y el oeste está a la izquierda. Y eso nos crea a nosotros una perspectiva completamente diferente. Si voy de arriba hacia abajo, lo que nosotros tenemos aquí es la región de lo que nosotros llamamos el Mar Negro. Y esta especie de bahía que se ve aquí, espero que ustedes vean la línea que yo marco con el cursor, es la región de Odessa, que en ese momento no existía. Toda esta región era prácticamente una región desértica que se disputaban entre los grandes estados de la época. Los grandes estados de la época, si nos retrotedamos al siglo XVII, son básicamente el reino o la unión del reino lituano con el reino polaco, que es básicamente la región que nosotros tenemos a la derecha de este mapa. y el Ducato de Moscú, el Ducatos Moscovalle, como aparece aquí, que es la región que nosotros tenemos a la izquierda. Para que se pueda ver esto un poquito mejor, voy a mostrarles lo mismo en un mapa de la misma época, pero utilizando ya la forma que nosotros conocemos hoy en día. Aquí tenemos la misma bahía, pero esta vez al sur, abajo, lo que se llama el Charne Morse, es decir, el Mar Negro. Pero todavía no está construida la ciudad de Odessa, que será construida aquí. Y lo que quiero mostrarles es que toda esta región que aquí, para los que tienen una pantalla un poco más grande, la ven como la región de Podolia y todo lo que está al sur de la región de Podolia, comienzan a ser territorios habitados. Comienzan a ser territorios a los cuales comienza a llegar población y a habitarlos. Estamos hablando del siglo XVI y la mayoría de esas poblaciones que nosotros vemos como pequeños puntos en este mapa son poblaciones judías, son lo que nosotros conocemos con el nombre de los shtetl, de las pequeñas ciudades, de las pequeñas aldeas judías que van a ir poblando toda esta región de lo que luego se va a llamar la región de Ucrania. Fíjense que en ese momento el Ducado de Moscovia, el Ducado de Moscú, no controla la región de Ucrania, sino que es un país independiente, tiene una frontera, una frontera bastante extensa con la región de Ucrania que está básicamente controlada por los reinos de Polonia y Lituania, que en ese momento forman una especie de mancomunión. ¿Quiénes son esos judíos que llegan a esta región? En su gran mayoría son judíos que llegaron, son nietos o descendientes de judíos que fueron llegando a lo largo, fundamentalmente, siglo XIV, XV, XVI a Polonia, desde Alemania o desde los países de habla alemana. Son judíos que se fueron instalando en distintos lugares de Polonia y a medida que Polonia y Lituania van conquistando nuevos territorios, ellos también van llevando van llegando hacia el este y se van instalando en el este de lo que va a ser ese gigantesco estado que era el estado polaco o lituano-polaco de aquel momento que era la gran potencia europea por lo menos del centro de Europa de aquel momento, un estado que hoy en día ya no existe y los dos países que toman su nombre Lituania y Polonia ocupan una región mucho más pequeña. Este mapa, si ustedes se fijan bien, también nos explica uno de los misterios más grandes de la historia judía y acaso de la historia mundial y es lo que tiene que ver con la preservación del Yiddish. Los judíos van a avanzar y a instalarse gracias a la invitación de la nobleza polaca y lituana que los invitan a colonizar estas regiones que son regiones que son regiones prácticamente vacías. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los habitantes locales. Los judíos tienen muy poca interacción con la población local y eso les permite a los judíos mantener su idioma original. Eso va a hacer que en lugares totalmente lejanos de Alemania se siga hablando un idioma que es una especie de sucedáneo o una especie de derivación del alemán del siglo XIII del siglo XIV cuando los judíos salieron de Alemania que es el Yiddish. Así vamos a encontrar que en lugares que son limítrofes con el imperio turco como lo que luego va a ser la región de Odessa las personas no solamente que hablan en Yiddish sino que llevan apellidos y nombres que son nombres típicamente alemanes. Mi familia que viene de la región de Odessa tiene apellidos como Schwarz que es una palabra típicamente alemana y muchos de nosotros estamos en la misma situación. Entonces este mapa nos permite entender el proceso de avance de las comunidades judías hacia lo que va a ser la región de Ucrania de hoy en día. El otro gran fenómeno que se va a dar en la región de Ucrania yo voy a hacerlo esto muy rápido y es un tema que da para muchísimo más muchísimo más tiempo en cada una de las cosas tiene que ver con uno de los fenómenos más importantes de la historia judía moderna que es el surgimiento de lo que nosotros llamamos el jasidismo el jasidismo que es el movimiento de los piadosos ese movimiento que busca de alguna manera hacer una transformación de la vida judía que le permita a aquel judío que no está en condiciones de estudiar que no tiene los medios materiales o la posibilidad de dejar de trabajar para concurrir toda su vida a una yeshiva a una casa de altos estudios talmúdicos también encuentre su lugar y encuentre el lugar donde pueda estudiar donde pueda desarrollarse donde pueda hacer vivir su fe y sentir su fe como judío ese movimiento que es el movimiento del jasidismo comienza en la región de Ucrania y de la región de Ucrania va a expandirse por el resto de Europa Central de Europa Oriental y en definitiva del mundo judío y el jasidismo es básicamente un movimiento que tiene que ver por lo menos en sus inicios con judíos pobres que tiene que ver en sus inicios con judíos que como dijimos no tienen acceso a los altos estudios talmúdicos que se dan en las yeshivot y que tiene que ver con judíos que en muchos casos son analfabetos todas las historias que seguramente muchos de ustedes escucharon las famosas leyendas que por ejemplo recopiló a principios del siglo XX el filósofo Martin Buber del judío que no sabe rezar entonces reza a través de la música reza a través de la melodía reza bailando con el cuerpo porque no tiene la posibilidad de expresar en palabras pero tiene la posibilidad de expresar con el cuerpo si nosotros lo entendemos desde una perspectiva un poquito más sociológica nos habla de una generación o de una o de varias generaciones de judíos en los cuales el acceso a la letra escrita el acceso a lo que es la cuestión literaria es mucho más limitado de lo que en otros lugares del mundo judío y eso me parece que también es importante y es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos de entender la realidad de estas comunidades cuando nosotros hablamos de Polonia en sus inicios nos referimos básicamente voy a volver un minuto atrás nos referimos básicamente a la región perdón a Ucrania en sus inicios nos referimos básicamente a la región que está en el centro de este mapa y que está comprendida por las regiones de Podolia Ucrania y Bolinia pero al fin del siglo 18 se va a producir un fenómeno que va a alterar muchísimo la historia de Europa en general y la historia judía que es el fin del estado polaco cuando el imperio ruso el imperio austro-húngaro y el imperio alemán o prusiano de aquel momento se van a repartir entre los tres el gigantesco estado polaco aquel estado que cien años antes era uno de los países más poderosos de Europa se va va a quedar repartido entre tres estados con tres políticas diferentes con tres culturas diferentes con tres idiomas diferentes y por primera vez en la historia aquel ducado de Moscú que vimos en los mapas del principio va a adquirir a recibir en herencia de ese estado polaco una enorme cantidad de población judía siendo él mismo un estado que tiene una política de rechazo a los judíos por razones religiosas por todo tipo de prejuicios de anti judíos tradicionales que existían el estado ruso cuando recibe a esa masa de judíos que los hereda junto con el territorio polaco tenía una política antisemita sin tener judíos no había judíos en el estado ruso no había judíos en el ducado de Moscú que después se va a transformar en el reino de los ares pero a partir de la repartija de Polonia se va a transformar en un estado que tiene una población judía porque recibe a la población y porque recibe a los judíos con ella y la decisión del estado ruso que va a ser una decisión excepcionalmente importante para la vida judía va a ser limitar la presencia judía a una región lo que se llama la zona de residencia pale of settlement en inglés en hebreo que es como también se lo conocía es lo que en este mapa que nosotros vemos figura en el color blanco el imperio ruso impide a todos los judíos vivir en cualquier lugar que no sea en esta región esta región se va a transformar en la patria judía de Europa oriental la región de los la región fronteriza si ustedes se fijan bien con el resto de los estados de alguna manera la zona de residencia de los judíos va a funcionar como una especie de colchón o de espacio en el cual las comunidades judías también van a funcionar como una especie de resorte contra una posible invasión o del reino de Prusia o del reino austríaco y fundamentalmente hacia el sur en los nuevos territorios que Rusia va a conquistar en la región del Mar Negro en esa región específicamente Rusia va a continuar con la inmigración judía y le va a permitir a los judíos que así lo quieran llegar hacia la región del Mar Negro ya sea a la ciudad recién creada de Odessa una región una región una ciudad que es creada en las costas del Mar Negro para transformarse de alguna manera en el gran puerto del Mar Negro del Imperio Ruso hacia el Mar Negro y para combatir la presencia turca la presencia del Imperio Otomano en la región y alrededor de esa ciudad se van a crear diferentes asentamientos agrícolas donde por primera vez en la historia del Imperio Ruso y por primera vez en la historia de Europa Central y de Europa Oriental se les va a permitir a los judíos y no solo que se les va a permitir sino que se los va a impulsar a que practiquen la agricultura por eso algunos de nuestros por lo menos los que nacimos en la Argentina y los que somos descendientes de los inmigrantes del Barón Irch algunos de nuestros antepasados llegaron con cierto conocimiento de agricultura cosa que por ejemplo no pasó con la mayoría de los inmigrantes que en la misma época llegaron a la tierra de Israel muchos de nuestros abuelos y tatarabuelos si tenían conocimiento de agricultura porque ya habían participado de esas colonias agrícolas que son de alguna manera el primer intento de devolver a los judíos a la agricultura después de dos mil años y eso lo hace el imperio ruso para que veamos que las cosas son un poco más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar nosotros estamos acostumbrados a pensar en los judíos básicamente como un pueblo al que se obligó a practicar el comercio pero nosotros o el ausú o todo tipo de profesiones que tenían que ver con el uso del dinero pero nosotros vemos que por lo menos en el imperio ruso y por lo menos durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX hay algunos experimentos que van en un camino un poco diferente ¿qué pasa en la antigua región polaca? estos son los nuevos territorios ¿qué pasa en la antigua región polaca? en la antigua región polaca lo que se va a dar es un fenómeno lo que hoy en día nosotros vemos en este mapa como la región de Bolinia y Podolia inclusive la región de Galicia que en aquel momento todavía era parte del imperio austrohúngaro en esa región se va a dar una situación particular la situación particular que se va a dar es que los judíos conviven con la nobleza polaca por un lado y actúan como de alguna manera administradores de los campos de la nobleza polaca y por el otro se transforman en los de alguna manera los rivales o son vistos como rivales o como enemigos o como aquellos que ayudan a los explotadores polacos por parte de los campesinos ucranianos de la región y esto va a comenzar a generar ya en el siglo XVIII y con más fuerza todavía en el siglo XIX una serie de enfrentamientos y de hostilidad entre la población campesina que es la población local y la población judía y las pequeñas comunidades judías que se van afincando en la región esa hostilidad va a ir increyendo y va a ser caldo de cultivo para el apoyo popular que van a tener algunos de los pogroms de las de los ataques a las comunidades judías que se van a ir dando fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX y voy a volver sobre eso en un minuto básicamente los pogroms que en muchos casos estaban estimulados por el propio gobierno ruso y sobre eso hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que el propio gobierno del zar estimulaba los ataques a las poblaciones judías para llevar adelante una política de emigración de los judíos es decir los judíos hay que obligarlos a emigrar a través de que no hay que permitirles salir de la zona de influencia de lo que llamamos la zona de residencia el pale of settlement los judíos no hay que dejarlos estudiar en las universidades no hay que permitirles vivir en lugares como Moscú o como las grandes ciudades del imperio ruso y a los judíos hay que a veces enrolarlos en el ejército zarista y a los judíos también hay que a través de la violencia hacerlos emigrar ustedes saben que a partir de 1881 más de dos millones y medio de judíos salieron del imperio ruso fundamentalmente de esta región que nosotros estamos analizando ahora para todo el mundo fundamentalmente para el continente americano y uno de los últimos digamos eslabones de la cadena de expulsión de los judíos va a ser justamente los pogroms que se van a realizar antes durante y después de la primera guerra mundial después de la primera guerra mundial se comienza o surge con mucha fuerza lo que nosotros vamos a conocer como el nacionalismo ucraniano el nacionalismo ucraniano defiende la identidad ucraniana como una identidad separada tanto de la identidad rusa como de la identidad polaca defiende la independencia y la autonomía de la región de Ucrania en su sentido más amplio con relación a estos dos países que lo rodean defiende una identidad que es fuertemente cristiana que se caracteriza por su antirrusismo por su antipolonismo y como consecuencia de los dos anteriores también por su antisemitismo después de la primera guerra mundial uno de los países a ser creado en el marco de los nuevos estados nación que van a surgir después de los acuerdos de Versailles va a ser precisamente el estado polaco perdón también el estado polaco pero también el estado ucraniano y ese estado ucraniano que se crea se crea justamente a través de una serie de actos de violencia y de una serie de revoluciones internas que vienen acompañados por diversos pogroms el primer presidente de ese estado va a ser también el organizador de esos de muchos de esos pogroms especialmente los pogroms que van a realizarse la ciudad de Kiev la capital del estado ucraniano Simón Plietura aquí tenemos una foto de él un general del recién creado ejército ucraniano el primer presidente del estado ucraniano que luego será enviado al exilio y finalmente morirá asesinado ajusticiado por un vengador judío el primer vengador judío del siglo XX Simón Schwartzwald en París por haber sido el autor no solo el intelectual sino el gestor de los asesinatos de miles de judíos en en Ucrania pero básicamente el origen de ese antisemitismo tiene que ver con las características muy exclusivistas de ese nacionalismo ucraniano que surge de alguna manera surge de alguna manera en oposición a los grandes poderes de la época y ve a los judíos primero como aliados de los polacos y durante el siglo XX como aliados del comunismo soviético no olviden ustedes que muchos de los líderes o de los partícipes importantes del movimiento comunista en toda la región que nosotros estamos estudiando tanto en Rusia como en Polonia y por supuesto que también en Ucrania el propio Trotsky era originario de la región de Kersón cerca de Odessa al norte de Odessa van a ser esencialmente de origen judío muchos de ellos van a ser de origen judío y esto le va a permitir a los propagandistas antisemitas generar el viejo mito que persiste hasta nuestros días de la relación intrínseca entre judíos y comunismo el judeo comunismo la yido comuna como la llaman en los idiomas locales que tanto beneficios les trajo en los años 40 a la propaganda nazi en esta región por último y para cerrar un poquito esta parte que tiene que ver con mapas pero también tiene que ver con la realidad de las comunidades judías a un pantallazo muy rápido y seguramente con un montón de detalles que estamos dejando de lado las comunidades judías de lo que se llama Ucrania comenzaron a reducirse y a desaparecer en principios del siglo 20 básicamente con esa gran onda de inmigración tanto a América del Norte como a América del Sur como a otros países de Europa como en menor medida la Palestina turca y luego a la Palestina mandatoria esas comunidades continuaron reduciéndose en los años que van desde 1921 cuando Ucrania se transforma en una república popular y va a ser una de las creadoras de la Unión Soviética en 1921 y básicamente esa Ucrania va a recibir en 1939 merced a lo que nosotros llamamos los acuerdos de Ribbentrop Molotov entre la Alemania nazi y la Rusia soviética va a recibir una parte de territorio que nunca le había pertenecido a Ucrania que nunca había sido parte ni siquiera del Imperio Ruso que es la región de Galicia nosotros hablamos hoy en día de lo que es Galicia especialmente la parte occidental de Ucrania que es la región que aquí está pintada en color amarillo y esa es la región que básicamente hoy en día no se ve se ve completamente alejada de lo que tiene que ver con el idioma ruso con la cultura rusa con la tradición rusa es la región que fue incorporada tardíamente a la República Socialista de Ucrania y es la región que de alguna manera en la realidad política de hoy en día busca pertenecer a busca pertenecer más hacia occidente en esa región estaban las pequeñas comunidades judías que todavía subsistían en la región a principios del siglo XX y una gran cantidad de esas comunidades así como la gran mayoría de las comunidades de lo que es el sur y la comunidad de Kiev van a ser diezmadas totalmente por el holocausto el holocausto va a acabar con la comunidad judía polaca con la comunidad judía polaca con la comunidad judía ucraniana con la comunidad judía rusa los pocos sobrevivientes en Ucrania donde esas comunidades van a ser prácticamente diezmados a propósito en el sur de en el sur de Ucrania el crimen el asesinato de la mayor parte de los judíos no se va a realizar por el ejército alemán sino por el ejército rumano los rumanos en la región de Odessa y toda la región de Crimea van a ser los principales asesinos de judíos en lo que llamamos el asesinato por balas y la etapa del asesinato de los judíos en fosas comunes durante la Shoah toda esa todo ese enorme complejo de exterminio de los judíos de la región de Ucrania va a llevar a que la Ucrania que emerge de la segunda guerra mundial es una Ucrania que está prácticamente desprovista de comunidades judías y los pocos judíos que sobreviven los pocos judíos que sobreviven van a agruparse en pequeñas comunidades en las grandes ciudades tratando de sobrevivir a lo que es de alguna manera el crisol de pueblos y de culturas que impone la cultura soviética por último lo que quiero decirles es que el concepto del judío ucraniano si se entendió un poco lo que traté de describir acá muy a grandes rasgos y a grosso modo el concepto del judío ucraniano es un concepto completamente moderno no existieron judíos ucranianos hasta que existió Ucrania y Ucrania hasta 1919 no existía es decir que si tu bisabuelo o tu abuelo emigraron a Sudamérica en 1909 no eran judíos ucranianos eran judíos que pertenecían al imperio ruso que vivían en la región de Ucrania pero seguramente ellos mismos no se consideraban ucranianos en forma alguna ni hablaban el ucraniano ni tenían ningún tipo o tenían muy escasos vínculos con la población ucraniana que en la inmensa mayoría de los casos los veía con hostilidad o con sospecha y el judío que nosotros conocemos hoy en día cuando nosotros vemos por ejemplo las imágenes del presidente de Ucrania Zelensky Volodymyr Zelensky que es un judío descendiente de una familia asesinada en el holocausto sus tíos sus familiares más cercanos estamos hablando de un judío que es un judío post soviético un judío que pasó por todo el proceso de educación de la unión soviética y que básicamente su vínculo por lo menos en el caso de Zelensky de muchos de esos judíos es un vínculo que tiene más que ver con una cuestión cultural étnica que con una cuestión religiosa al día de hoy hay mucho más tela para cortar pero prometí tratar de ser lo más breve posible así que vamos a dejar esto por aquí y seguramente después vamos a hablar un poquito más de la realidad actual de lo que pasa con estas con las comunidades judías que quedan porque como ustedes saben la mayoría de los pequeños pueblos judíos no existen más y lo que quedaron fueron básicamente comunidades en las grandes ciudades en Odessa en Kiev en Levov o Leviv en Kharkov que son las grandes ciudades de Ucrania allí sobreviven las comunidades judías las pequeñas aldeas fueron externo eliminadas bueno muchísimas gracias y hoy si quieres dejar de compartir pantalla así si por supuesto no por favor este bueno muchísimas gracias muy claro tu exposición pese a la tiranía del tiempo breve que hemos hablado y no presenté la actividad no me di cuenta bueno todos saben por qué estamos acá pero se llama dos miradas de la guerra Rusia-Ucrania comunidades judías y geopolítica y sirve para introducir a nuestro próximo expositor a nuestro querido amigo Damien Schval para que hable sobre la parte geopolítica bueno gracias Kike gracias a Safda no a Sion a Meret por la invitación para mí es un gusto estar con todos ustedes con Yoel para hablar de un tema bueno de profunda actualidad después del panorama preciso y claro de Yoel sobre la historia sobre todo de los judíos en esta zona y demás yo lo que voy a hacer es meterme un poquito en el análisis más de coyuntura de actualidad y obviamente ustedes deben estar abrumados de mucha información que viene de todos lados mucho análisis yo bueno voy a sumar uno más que va a tener que ver un poco como fue cambiando por lo menos en mi punto de vista la situación desde cuando esto empezó San Tan Solo hace cinco días digo cuando empezó realmente la declaración de guerra de Putin hasta el día de hoy creo que ha cambiado bastante el panorama bastante el posicionamiento de cada uno de los principales actores y bueno y quedan obviamente un montón de preguntas que seguramente van a seguir estando digo voy a intentar analizar y presentarles algunos escenarios algunas posibilidades lo que yo me imagino que podría pasar si se dan determinadas cosas pero bueno nadie sabe muy bien cómo esto va a definir las famosas frases de una guerra siempre se sabe cómo empieza pero nunca cómo puede terminar lo primero que quiero decir que el jueves digo para empezar así con este análisis la comparación entre lo que pasaba el jueves y la visión que uno puede tener hoy tiene que ver que cuando todo esto empezó y Putin declaró la guerra yo por lo menos parecía que Putin lo estaba haciendo de nuevo Putin así como en el 2014 frente a cuando cayó el gobierno pro ruso en Ucrania que fue el que frenó el ingreso en ese momento de Ucrania a la Unión Europea y demás y hubieron manifestaciones y demás la respuesta de Putin fue muy brutal y de la noche a la mañana para exagerar un poco hizo lo que él quiso y se quedó con la península de Crimea poniendo ejército no identificado ahí y rápidamente organizó un plebiscito y lo ganó por el 97% y la zona de Crimea quedó bajo bajo poder ruso ¿qué pasaba? ¿qué expuso eso? una extrema debilidad sobre todo de la Unión Europea muy muy fuerte muy muy evidente y Putin fue adelante con eso ya bueno obviamente había tenido ya la experiencia de lo que fue George a su intervención y demás y en ese sentido parecía que ahora Putin casi siete o ocho años después iba en el mismo camino ¿por qué? porque no parecía o no parece o mejor dicho hasta el jueves no parecía que la Unión Europea Occidente Estados Unidos hayan cambiado su actitud frente a eso entonces uno uno pensaba en ese momento que Putin se dio cuenta que la disuasión que le proponía Estados Unidos la Unión Europea en sus múltiples reuniones que tuvo durante ese tiempo parecía más de lo mismo y fue para adelante no se conformó con la situación en que estaba Occidente no 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 se comprometió explícitamente a frenar su expansión hacia el este de la OTAN y en ese sentido avanzó y avanzó militarmente dando obviamente una diferencia abismal entre el poder militar ruso y el poder militar ucraniano con un Estados Unidos que claramente no iba a intervenir en ningún momento Estados Unidos ha vuelto ya desde la época de Obama con la continuidad de Trump y ahora con Biden a no intervenir en conflictos ajenos y lejanos digo ya no lo hace mal no fue a los demócratas es una política podríamos decir ya de Estado Estados Unidos se desenganchó de Medio Oriente dejó Siria en manos de los rusos de Irán digo la opinión pública norteamericana no quiere saber nada el votante clase media norteamericana no quiere saber nada y eso Biden no lo va a cambiar en Europa uno podía pensar lo mismo las opiniones públicas si se quieren generar en las democracias sobre todo se niegan claramente a intervenir en conflictos en los entonces yo creo que Putin hizo esa lectura y él avanzó para cumplir con su objetivo su objetivo histórico que lo viene diciendo hace rato él cree que Ucrania es parte de Rusia lo une la cultura la lengua y políticamente es parte de Ucrania Putin quiere frenar la expansión de la OTAN que ya cree que él ya expone como una falta de cumplimiento de la palabra que sucedió ya en los años 90 cuando cayó el muro de que la OTAN no se iba a expandir que Alemania se iba a unificar pero ese va a ser el último paso de la intervención si se quiere de Occidente sobre el Este bueno esto obviamente no se cumplió los países de la Unión Soviética en su gran mayoría se integraron a la Unión Europea Polonia República Checa Slovaquia un montón de países se integraron hacia Occidente y Putin de ninguna manera quiere ceder su influencia claramente sobre Ucrania sobre Bielorrusia que ya tiene un gobierno pro ruso claramente entonces en una Ucrania partida entre partida después habría que ver las cantidades pero un Este claramente pro ruso y demás y uno Este mirando siempre obviamente a Occidente siempre pensando en eso entonces esa tensión Putin después de Crimea él avanzó sobre la región de Donbass ahora avanza como decía un poco yo él sobre Odessa y demás también hay intereses geostratégicos económicos el control del Mar Negro es clave también para eso entonces quedarse con Odessa para él sería hacer un control absoluto entre Crimea y Odessa controlar el flujo comercial que hay en el Mar Negro y demás entonces hay una mezcla de simbolismos de una política de Putin que la empezó cuando él apenas asumió en el 2000 de reconstruir de cierta manera el imperio ruso algo así como el imperio soviético sin ser la unión soviética pero sí la concepción de que Rusia intervenga fuertemente en los conflictos mundiales ser un actor clave en ese sentido poder militar lo tiene sobre todo comparado con los países europeos creo que es el cuarto quinto ejército más poderoso del mundo muy lejos Estados Unidos sigue siendo claramente un factor que si Estados Unidos realmente se lo propone su presupuesto militar es ampliamente superior al de Rusia y al de un montón de países occidentales entonces en ese sentido el panorama que uno veía era esto parecía otra vez lo mismo un Putin determinado yendo para adelante tomando decisiones y llevándolas al terreno rápidamente y una Unión Europea absolutamente tibia para decirlo de buena manera débil sin capacidad de reacción sin capacidad de generar una respuesta global la Unión Europea tiene gran problema su virtud también es un gran problema no son 27 países 27 democracias que no solo se tienen que poner de acuerdo cada uno de sus gobiernos sino tienen que consensuar entre ellos no tienen una defensa no tenían por lo menos el jueves pasado una política de defensa común no tienen un ejército común Ucrania no es un finalmente nunca entró a la OTAN por lo tanto no había una una obligación o una formalidad para que la OTAN saliera o los países de la OTAN salieran a responder entonces la Unión Europea frente a esto ¿qué hizo? dijo vamos siempre a la misma receta sanciones y armamentos para darle a los ucranianos en ese momento el jueves uno podía pensar y yo lo pensé me parece poco me parece que esto va a terminar como terminó lo de Crimea con un Putin ganador con un Putin quedándose no sé con Ucrania o con una región de Ucrania uno no sabe exactamente qué pero cumpliendo su objetivo de por lo menos que frenar el avance occidental frenar el avance de la OTAN hasta eso bueno cinco días después hago el salto después vuelvo un poquito en el medio uno puede ver otro panorama yo por lo menos veo otro panorama yo creo que es difícil saberlo pero Putin no ha logrado o no debe estar tan tranquilo como quizás estaba cinco días antes por algunas algunas razones que voy a nombrar y que me parecen importantes me parece que esta falta de éxito rápido de Putin quien todavía a esta altura no ha podido conquistar ninguna de las grandes ciudades de Ucrania teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo y que también genera un interrogante ¿por qué no lo hace? porque Putin tiene la capacidad militar para quedarse con Kiev o Harkov digo con las grandes ciudades rápidamente pero bueno eso implicaría claramente un avance militar muy grande pero Putin todavía no tomó esa decisión yo no descarto que la haga pero digo no lo pudo hacer ¿por qué? bueno hay varias explicaciones posibles explicaciones una es el impacto de la resistencia ucraniana que uno puede leer y seguir en los medios internacionales que ha impedido si se quiere un avance tranquilo entre comillas se puede hablar de tranquilidad en medio de una guerra donde hay muchos muertos y hay una tragedia humanitaria terrible pero quiero decir se ha generado una resistencia dentro de cierta parte de la población ucraniana para frenar o ralentizar si se quiere el avance o hacerle más difícil el avance a los rusos las crónicas que llegan de allá hablan de perdón hablan de una gran decisión y de mucho valor de muchos sectores de la población ucraniana que están dispuestos a todo cuando digo todo a poner su vida a jugar su vida para defender sus ciudades y sus pueblos un apoyo impresionante también de la opinión pública en general a nivel no solo ucraniano sino a nivel mundial podríamos decirlo hay una demonización de Putin en los grandes medios de comunicación que contrasta un poco con el crecimiento y la imagen de Zelensky que parecía un líder que viene del mundo de la televisión y que muchos se burlaban de él cuando asumió pensaban que no estaba capacitado para gobernar hoy la vida y la historia lo puso frente a un lugar y donde ha generado sobre todo en la población ucraniana mucho apoyo y mucho respaldo por las actitudes que está teniendo entonces por un lado tenemos eso la resistencia inesperada si se quiere de grandes sectores de la población ucraniana después las sanciones cuando yo dije las sanciones cuando yo me enteré bueno van otra vez sanciones yo siempre dudo de la capacidad que tengan las sanciones económicas financieras a los bancos y demás en general para frenar las ambiciones de los líderes que están decididos y que tienen el poder para hacerlo sin embargo también las noticias que llegan hablan de que realmente las sanciones han ido más lejos de lo que uno imaginaba de lo que los analistas habían imaginado y que Rusia la está pasando mal digo la población rusa está sufriendo ya toda esta paralización de las transacciones bancarias de gran parte de los bancos la obstaculización de las reservas los rusos tienen una gran reserva económica el banco central una gran parte la tiene en Rusia pero también la otra en activos en otros lugares del mundo bueno haber obstaculizado eso también está generando mucho caos interno hay corridas bancarias la moneda rusa ha perdido mucho valor bueno hay bastante preocupación por decirlo suavemente en grandes sectores de la población rusa se han producido manifestaciones y demás esto es un factor que por ahora quizá no es decisivo pero a la larga si esto se sigue complicando puede ser un factor que lo pueda complicar entre comillas porque estamos hablando de un líder autocrático un líder que claramente ha demostrado que no tiene ningún tipo de de cuidado en cuanto a los derechos civiles a los derechos humanos y demás entonces pero digo tener una población cada vez más más enojada y que vea que se está trabando cierto el operativo militar y demás ver que soldados también rusos están cayendo puede generar la opinión pública rusa en particular bastantes problemas de vuelta todavía es prematuro pero digo yo quiero mostrar este contraste entre lo que pasaba el jueves y lo que pasa hoy otra cuestión que yo me anoté la homogeneidad en el bloque europeo que a mí también me sorprende yo les dije recién que lo que yo pensaba tanto los cinco días antes no es lo que lo pensaba cómo se había comportado la unión europea frente a conflictos no sólo en el medio oriente en otros lugares del mundo sino también en el corazón de Europa como fue el conflicto de Crimea y demás esta vez se nota un bloque homogéneo dentro de la unión europea de los 27 países ya hay coordinación en políticas de defensa por primera vez generaron un sistema de compra de armas para ir a asistir en verdad no fue creado justamente pensando pensando en conflictos fue creado hace unos meses si no me equivoco por la comisión europea y hoy se puso en funciones o estos días se puso en funciones para hacer una compra generalizada de armas de los países europeos que van financiadas por la unión europea y se supone que van a llegar a manos del ejército ucraniano y también de quienes están defendiendo las ciudades así que ese es un punto claro otro clavo es la decisión del gobierno alemán de Schultz quien reemplazó a Merkel de aumentar el presupuesto militar teniendo en cuenta esta amenaza rusa digo obviamente esto no va a tener repercusión inmediata pero claramente Alemania está mirando ya a corto y mediano plazo si esto hicieron Putin es capaz de hacer esto puede ser otras cosas entonces ya pensó en aumentar el presupuesto militar y lo que también voy a decir que yo lo dije antes es un apoyo absoluto de la opinión pública en los países europeos absoluto que se puede ver también claramente es un poco el reflejo de esta demonización y de esta idea de avance de Putin de vuelta generando una guerra en Europa en este siglo XXI y otra cuestión más que también que es interesante como esta avanzada de Putin generó un efecto no deseado por él que es una reactivación de la OTAN me parece que eso también la OTAN que había estado de vuelta para decirlo solamente dormida durante muchos años ahora está muy activa está muy atenta y sabe muy bien que tiene que proteger a los países que son miembros de la OTAN y que están muy cerca de eso entonces también eso me parece que ha cambiado el escenario internacional y que de cierta manera esto es imposible saberlo me parece que debe estar preocupando un poco a las autoridades de Rusia y el último punto que también creo que no sé si lo que esperaba Putin es el China el posicionamiento de China que tiene un posicionamiento ambiguo creo que Putin había dado mucho me imagino estos son escenarios que bueno que son difíciles de comprobar pero digo Putin había establecido una alianza con Xi Jinping muy fuerte estos últimos días estos últimos semanas pero la respuesta a China frente a lo que está pasando es bastante ambigua si bien se cuidaron la diplomacia china de no hablar de invasión en Naciones Unidas se abstuvo en la votación cuando se intentó condenar este avance yo creo que China está expectante está viendo cómo moverse no se anima todavía a tomar un rol de liderazgo mundial es una oportunidad también para China para hacer eso y ponerse en el lugar de ordenador si se quiere del mundo que estaría surgiendo pero por ahora está expectante entonces me imagino que eso también le habrá cambiado un poco el humor a las autoridades a las autoridades rusas ¿no? China no se la está jugando enteramente por Putin esto puede cambiar rápidamente pero digo hasta el día de hoy esto no está pasando y hay uno más que también eso de una noticia de que sucedió hoy hay un aislamiento internacional muy fuerte hoy en el Consejo de Seguridad perdón en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hubo una reunión el canciller de Russo Lavrov iba a dar una conferencia vía vía Zoom se quiero o por teleconferencia y hubo un boicot de 140 países que no se sentaron en su butata digo esto ya también habla de que ya no es solo algo un rechazo occidental sino también hay un aislamiento me parece más general que de vuelta no sé si no le importa demasiado a Putin o no todo esto pero marca un contexto creo yo muy diferente al que uno imaginaba por lo menos una semana una semana atrás bueno esto es un poco lo que yo lo que yo les dije recién el contraste entre lo que pasaba y lo que está pasando ahora qué va a pasar ahora o cuáles son los pasos a seguir las últimas noticias hablan de que los rusos están intensificando Ucrania si ustedes me preguntan yo les puedo decir que yo creo que Putin va a ir y se va a quedar con Ucrania entre comillas digo se va a quedar con Ucrania exactamente las opciones que él tiene es conquistar entrar intentar poner un gobierno títer o demás y retirarse yo creo que quedarse ahí sería suicida en términos geopolíticos ya las experiencias de Occidente en muchos casos ha demostrado que eso no sirve su objetivo de mínima de Putin cuál es que Ucrania se le garantice que Ucrania no va a sumarse a la OTAN y que no va a sumarse a la Unión Europea yo creo que ese es el objetivo de mínima cuál es el objetivo de mínima de Occidente yo creo que también es frenar a Putin yo creo que si ellos se garantizan que Putin llegue hasta acá después verá a ver si puede negociar algo más qué sería el objetivo de máxima cuál sería que liberar a Ucrania qué significa liberar dejar lo que los gobiernos ucranianos quieran hacer si quieren irse a la OTAN o si quieren ir a la Unión Europea me parece que es un escenario demasiado pretencioso y yo no creo que suceda qué quiero decir con esto yo creo que Putin no va a frenar su avance militar yo creo que va a terminar nada imponiéndose por la fuerza pero la verdad que puede esto puede generar un panorama de mucho debilitamiento en cuanto a eso por todo lo que les vengo diciendo y porque me parece que para lograr ese objetivo de mínima va a tener que va a tener costos humanos políticos muy muy fuerte después veremos hasta dónde eso le importe a Putin y quizás para cerrar y después si quieren abrimos un poco a preguntas yo creo que obviamente teniendo en cuenta que lo más grave de todo esto y lo más trágico es la muerte la destrucción los repiados lo que está pasando en Ucrania en Europa y demás esto no tengo dudas pero qué está en juego en todo esto y ahí me animaría a hacer algunos escenarios que yo siempre me interesan mucho que tienen que ver con el como de acuerdo a cómo queden parados los principales actores de todo esto cuando digo principales actores hablo de Rusia hablo de China hablo de Estados Unidos y hablo si quiere de Europa Alemania Francia Gran Bretaña de acuerdo a cómo queden parados yo creo que se va a empezar a diseñar el nuevo orden mundial va a ser medio pretencioso lo que estoy diciendo pero me parece que acá se está dando algo que de lo que algunos analistas siempre vienen nada se quiere anunciando acá después me voy a ir un poquito para atrás pero después de 2008 con la crisis financiera internacional eso lesionó mucho a las sociedades occidentales Estados Unidos Europa la crisis financiera dejó un desastre económico muy grande muchos sectores de clase media han quedado muy expuestos muy dañados por eso esto dio lugar a la aparición de un nacionalismo populista como dicen algunos algunos analistas en muchos países del mundo hago un repaso rápido el Brexit es producto un poco de eso los impulsores del Brexit fueron eso viendo cómo las democracias liberales estaban horadando por justamente no poder dar respuesta frente a la crisis financiera frente a los cambios tecnológicos cuando mucha gente quedaba en el camino en la banquina del desarrollo aparecieron propuestas que uno podría calificar suavemente como nacionales populistas me refiero al Brexit me refiero a Salvini en Italia Le Pen o Zemmour en Francia ni hablar de Orban el partido Vox en España por nombrar algunos por derecha y por izquierda en donde ven esos sectores algunos de esos sectores ven en Putin ven en los liderazgos de Xi Jinping ven liderazgos no sé si lo admiran pero realmente ven un modelo diferente ajeno a lo que nosotros conocemos como las democracias occidentales frente a esto de vuelta Merkel primero Macron en su momento Obama Biden intentaron obviamente contrarrestar esto me parece que esa tensión está todavía en juego entre quiénes van a ser los líderes del nuevo orden mundial multilateral internacional si liderazgos como el de Putin autocracias nacionalistas fuertes o las democracias liberales tal como la conocemos o que puedan readaptarse y dar respuestas a la gran problemática económica y social bueno eso dependerá de muchos pero lo que yo quería marcar con esto es que dentro de los países europeos hay tentaciones entre comillas autoritarias para llamarla de alguna manera que oradan están dentro del sistema democrático pero desde ahí oradan las instituciones muchos lo llaman bueno Orbán en un caso siempre he llamado una democracia no liberal una democracia y liberal o no liberal bueno nada me parece que ahí hay un juego muy fuerte y lo que se va a decidir ahora si se quiere es la primera guerra entre una democracia después podemos discutir aquella democracia y un gobierno nacional populista autoritario como es el deputo me parece que eso es lo impactante de todo y eso me parece lo que está en juego en todo esto bueno y nada y sobre esto también me parece que es importante cómo quedan parados los actores y cómo va a jugar China también me parece que ese es un dato interesante históricamente China por lo menos hasta ahora no se ha involucrado en este tipo de conflictos su expansión sobre todo ha sido económica comercial y en su zona de influencia sí claramente ahí sí pone todo sobre la mesa su poderío militar pero es difícil pensar que se involucren digo el problema de Ucrania hoy justamente es que se tiene que defender sola sola quiere decir ni los europeos me imagino yo van a poner soldados en el terreno ni Estados Unidos mucho menos y los chinos tampoco digo lo que sí puede ayudarlo es esto Zelensky lo dijo estamos solos y sí están solos en este caso pero bueno los factores que yo di hace un rato hay que ver cómo evolucionan y si eso realmente debilita el poder de Putin o lo hace nada tomar decisiones muy diferentes a las que venía tomando cosa que yo no tengo esperanza de eso por eso yo creo que Putin va a avanzar no sé el grado de no sé con qué intensidad lo hará pero no me imagino a Putin no cumpliendo su objetivo de entre comillas quedarse con Ucrania para domesticarla y dejarla obviamente dentro de lo que él considera parte de Rusia así que bueno con esto termino espero haber sido claro disculpen si metí demasiadas cosas pero bueno nada cualquier cosa podemos hacerlo en las preguntas gracias muchas gracias muchas gracias Damián pensaba recién los conflictos el día de hoy no son fáciles de explicar también porque son conflictos globales influyen muchas más cuestiones que solamente lo territorial lo regional lo cultural de esas zonas sino que está involucrado todo el mundo bueno voy a leer el primer comentario la primera pregunta Mariano Skolnick después Gustavo Efron director de Nueva Sion va a tomar la lectura del chat y de las preguntas y comentarios pregunta Mariano comenta la condición judía de Zelensky es un enigma una población históricamente antisemita votando a un judío que expresa el nacionalismo ucraniano ¿cómo juega este hecho en el tablero actual o es solo una nota al pie de página sin importancia? pienso que tampoco fue importante la condición judía de Nicolás Sarkozy vamos a Joel o Damián quienes quieran ir tomando las preguntas con libertad completa de desmutearse Joel yo básicamente coincido yo no creo que Zerensky fue elegido para presidente de Ucrania porque es por su condición judía o sea de pronto su condición judía surge como un dato más o menos importante ustedes saben ¿a quién le importa que una persona sea judío? a dos tipos de personas a los judíos y a los antisemitas pero especialmente en este caso yo creo que su condición judía surge o se transforma en un dato importante a partir del conflicto de estos últimos días lo cual lo que nos tiene que llevar a pensar también es alguna de las afirmaciones que nosotros hacemos con relación a la realidad de la población judía ucraniana de hoy en día o sea el Estado o la sociedad ucraniana es una sociedad profundamente dividida agrietada como les gusta decir en Argentina por lo menos en tres por un lado está la población abiertamente prorrusa con un inclusive me parece que cierta nostalgia del pasado soviético por otro lado hay toda una región y toda una población que tiene que ver con ese nacionalismo ucraniano que en sus extremos que son bastante ruidosos pero que no dejan de ser extremos son antisemitas nacionalistas supremacistas parientes de Vox y de los ultras españoles parientes de todos los grupos supremacistas que hay en Europa y también hay una población que expresa una voluntad de europeización de caminar hacia una democracia liberal de caminar hacia una comunidad europea de vincularse un poco más con un fenómeno con las partes más vistosas y brillantes del fenómeno que ellos ven en sus países vecinos entonces al ser una población agrietada dividida un outsider un tipo que viene de ningún lado que viene de la televisión que viene de ganar bailando por un sueño como suele suceder en los países en que hay grieta a veces para bien y a veces en forma desastrosa en América Latina en general en forma desastrosa pero no tiene necesariamente que ser así a veces un outsider se puede llevar el premio de hacerse con el poder de una manera más o menos democrática yo no creo que toda la población ucraniana sea necesariamente antisemita o que el antisemitismo esté jugando en este momento un rol tan importante como lo jugó 100 años atrás cuando el estado polaco había una fuerte carga de antisemitismo que tenía que ver o que estaba ligado al antipolanismo de los ucranianos como lo conté en un principio yo creo que hoy en día es un tema muy marginal dentro de la sociedad ucraniana no es que no puede surgir no es que no se puede transformar en algo importante no es que no puede resurgir ustedes saben que el antisemitismo siempre está presente pero no diría que en este momento es algo que ocupa un espacio mayoritario dentro de las de las agendas ni siquiera de la derecha más extrema en Ucrania no quiere decir que no sean antisemitas o que tengan un potencial de violencia antisemita guardado ahí pero me parece que en este momento es poco relevante para entender el fenómeno Gustavo retomás vos las preguntas ahí puse una última que estaba en el canal privado que se confundió me la mandó a mí bueno muchísimas gracias gracias yo gracias la verdad que impecable lo que lo que podemos tomar de lo que ustedes nos están ofreciendo así que bueno y voy a recoger algunas de las preguntas todas las que pueda hay muchos comentarios muchos agradecimientos y demás voy a tomar algunas de las preguntas por ejemplo Débora Kuznir pregunta ¿por qué se fueron los judíos de Alemania a vivir a Polonia y Lituania? voy a leer dos o tres y después seguimos con las que siguen otra pregunta por ejemplo Pepe Adasco pregunta quizás me adelanto pero me llama la atención que ninguno de los dos expositores no se hayan referido a las dos zonas que fueron el motivo de esta escalada luego Alejandro Alper dice lo que vos mencionaste la compra de armas y entrega de las mismas por parte de la OTAN no es intervencionismo no puede generar una guerra extendida hasta ahora la política belicista de la OTAN significó guerras en otros países como Afganistán Irak Libia Siria con cero beneficio para los pueblos de estos países bueno dejo estas preguntas para ver si las retoman Joel o Tamián Joel si querés agarro las últimas un poquito y después te dejo las más no a ver con respecto sí a lo que desencadenó la guerra fue claramente cuando previo a lanzar la guerra cuando Putin declaró independencia sobre sobre dos de las provincias de la región este cerca de Crimea y demás que venían en un conflicto de guerra muy muy brutal ya también con 14.000 muertos y demás eso fue el paso previo fue la primera el primer aviso no fue el paso previo a desencadenar la guerra para decir que no se quedaba con eso si no iba por más también es esto también todo un mensaje declara independencia pero voy por todo digo voy por todo y por eso se dirige hacia las grandes ciudades y a la conquista del país entonces no lo nombré porque bueno nada era un punto que claramente desencadenó todo lo demás y obviamente el rechazo de Occidente con respecto al tema de las armas lo que yo decía era de la Unión Europea y sí bueno obviamente ahí hay una eso ya es una cuestión que tiene que ver con el poder real con el realismo absoluto en cuanto a términos de guerra y de definir las cuestiones a través de eso sobre el terreno sí más armamento es seguramente más posibilidad que tengan su planero de defenderse yo me referí más que nada al hecho político si se quiere de la coordinación y la decisión tomada de ir a asistir fuertemente sin poner soldados en el territorio pero sí claramente dándoles armamento para hacer más difícil yo no creo de vuelta que detenga la invasión de los rusos pero claramente eso va a generar más violencia y demás porque bueno nada es una espiral en la guerra claramente disculpen es una visión un poquito más fría y realista pero eso es lo que se encadena así que nada por eso digo esto es un tira y afloje esto es aunque no se le puede ganar es el debilitamiento del posicionamiento de Putin complicarle su estrategia militar complicar su frente interno porque también tiene que dar explicaciones hacia adentro entonces es parte de lo mismo yo no creo que la OTAN se involucre en esto con soldados y demás porque no lo va a hacer pero claramente hay una OTAN reactivada y si me parece que si Putin no se queda solo con Ucrania entre comillas e intenta ir por más yo creo que ahí va a haber una intervención mucho más fuerte lo mismo digo del caso alemán y del caso francés y la primera pregunta creo que está más relacionada a lo tuyo Joel si la primera pregunta tenía que ver con el tema de por qué se fueron bueno volvemos 800 años atrás de la coyuntura a la historia de lo que hoy es coyuntura y mañana va a ser historia o a lo que ya es historia pero que no puede puede en cualquier momento ser también coyuntura porque ustedes vieron las vieron las caravanas de de gente saliendo de Ucrania para buscar asilo en los países vecinos vieron hace tres cuatro cinco seis años atrás las caravanas las lanchas los botes en los cuales los sirios se escapan o se escapaban de Siria para buscar asilo en los países de Europa o para tratar de llegar a aquellos países que les daban más derechos y esta es una vieja una vieja un viejo motivo de la historia alguien dijo que la emigración es el otro nombre de la historia o es un sinónimo de la historia los judíos se emigran cuando en el lugar en el que están no están bien y hay otro lugar que les ofrece una posibilidad mejor o para decirlo de otra manera como lo dijo un poeta judío del siglo XVI cuando se cierra una puerta se abre una ventana en el caso de los judíos en la región de habla alemana lo que nosotros llamamos Ashkenaz durante el siglo XIII y XIV hubo una serie de persecuciones del siglo XIV especialmente lo que llamó la famosa peste negra que esa epidemia esa pandemia de la cual los judíos fueron acusados en algunos países en algunas ciudades de Europa y las persecuciones por un lado y la necesidad que tenía el naciente estado polaco de crearse a sí mismo una clase burguesa burguesa no en el sentido que le dan los marxistas sino gente que vive en las ciudades y que se ocupe del comercio algo que no existía en el estado polaco en el siglo XIV motivó a los reyes polacos a invitar a los judíos de Alemania a emigrar hacia Polonia y comenzar a crear los grandes centros allí y después a medida que el estado polaco y el estado lituano se iban extendiendo las comunidades judías o los pequeños grupos las pequeñas aldeas judías se iban instalando otra vez en paralelo al avance de la nobleza polaca iban llegando también a las diferentes regiones las comunidades judías a las cuales se les agrega en el siglo XV siglo XVI también comunidades que vienen del exilio español esto es menos conocido pero llegaron también a Polonia comunidades que venían a través del imperio otomano que venían del exilio español comunidades sefaradíes comunidades que venían de sefarad y eso también formó parte de este entramado de lo que son los judíos de Europa Oriental que terminaron llegando hasta los lugares más recónditos del mar del mar negro hasta la península de Crimea y más hacia el este todavía gracias gracias Damián gracias Joel voy a seguir con algunas preguntas más voy a tomar cuatro preguntas más de las que estoy viendo acá por ejemplo Susana Browner pregunta para Damián si se puede describir las posturas de los diferentes países musulmanes ante la guerra para Joel también Susana Browner si podría explicar la posición de Israel frente a la guerra teniendo en cuenta también las buenas relaciones que tiene con Putin luego Ricardo Scholnick dice este escenario internacional adverso no pone en riesgo el liderazgo de Putin en Rusia y luego Alfredo Nomensky pregunta ¿cómo puede afectar esto a Israel y sus vecinos? No olvidar que Rusia Irán Siria son un bloque bueno vamos con esas cuatro por ahora yo no es que quiero esquivarle a la pregunta pero le dejaría a Joel que vive en Israel y conoce más que nada me parece lo que pasa en Israel bueno no me parece seguramente sabe el tema político como este posicionamiento más de Israel y no sé si los países musulmanes yo no estoy muy al tanto de eso realmente pero bueno no sé si Joel lo está y con respecto a Putin sí el riesgo es el del militamiento de él dentro de su país esto no sería el primer líder autoritario dictador que pueda llegar a caer producto también de su impulsivo su impulsiva búsqueda de más poder y de expansionismo y demás es muy difícil también pretender que la sociedad civil rusa pueda desencadenar algún tipo de protestas fuertes masivas que hagan caer un líder como Putin a mí por lo menos en el corto y mediano plazo no me parece una posibilidad de nuevo también dependerá de cómo salga parado de todo esto Putin y cómo salga la exoeconomía también por eso también es un factor determinante si el tema económico lo sabemos muy bien eso es decisivo y si hay corrida bancaria y Rusia si bien tiene grandes reservas la situación económica rusa ya es complicada con un aislamiento internacional con sanciones tan severas y demás eso sí puede generar o hacer que se pueda movilizar ciertos sectores de la sociedad rusa y hacerle por lo menos más difícil el gobierno en temas internos a Putin de nuevo con el tema de los posicionamientos los países árabes o musulmanes yo no estoy realmente muy al tanto de Israel lo único que voy a decir es que creo que está en una posición equilibrada pero de vuelta por una cuestión de respeto me parece que yo la tiene más clara que yo por lo menos me gustaría gracias Damián a mí me gustaría meterme medio minuto en lo que en lo que en el tema de Damián solo para agregar que dos cosas yo no sé si alguien realmente sabe y a propósito unas preguntas que leí en el chat también yo no sé si alguien realmente conoce cómo se maneja tal vez vos Damián nos puedas iluminar sobre eso la interna del poder dentro de la federación rusa o sea hasta qué punto esto se queda en Putin hasta qué punto nosotros todos lo personalizamos mucho la figura de Putin y tal vez esto sea un error ¿verdad? porque alrededor de Putin evidentemente hay todo un complejo industrial militar tecnológico económico político cultural que lo acompaña y yo no sé cómo son las relaciones de fuerza y las internas que se juegan ahí adentro pero a pesar de que leí en algún hay algunas cosas que uno lee sobre todo en América Latina que parece como que alguna gente tiene cierta nostalgia de cierta de la época soviética o de la del comunismo hoy en día Rusia es uno de los países que tiene la mayor concentración de riqueza del mundo es decir en manos de unos pocos se concentra la mayor riqueza de Rusia y esto es un hecho conocido lo que llaman los oligarcas esos nombres que aparecen que aparecen por todos lados pero me da la sensación de que ahí hay un factor de poder que es un poder un factor de poder muy importante que no se puede minimizar hasta qué punto estas personas cuyos intereses están siendo muy afectados por las sanciones y por lo que está pasando sobre todo en Europa están interesados en que esto siga o están en condiciones de ponerle un parate y que representan en cierta manera el poder real me parece que es una pregunta que se va a dilucidar en los próximos días en las próximas semanas pero es algo para prestarle atención porque cuanto más concentrado está el poder económico lo sabemos en América Latina también la capacidad de afectar a las políticas es mayor con relación a la pregunta que tiene que ver con Israel Israel está en una posición complicada y creo que la posición de Israel es tan claramente complicada que creo que básicamente todo el mundo lo entiende porque por un lado Israel claramente forma parte del bloque Estados Unidos a ver las balas que dispara Israel y los cohetes que dispara Israel son cohetes con tecnología americana y los cohetes que le disparan a Israel tienen un poquito de tecnología rusa o sea está claro de qué lado está Israel hubo épocas en que esto era mucho más claro pero está muy claro de qué lado está Israel sin embargo debido a la cuestión Siria y debido al equilibrio de poder que se da dentro de Siria hay quienes hablan de la amistad entre Israel y Rusia de la mancomunión de intereses entre Putin y Netanyahu en su momento entre Putin y el gobierno israelí yo no creo que existe tal cosa lo que creo que el interés de Putin en Siria implica que le da cierta libertad de acción a Israel especialmente la fuerza aérea israelí en lo que tiene que ver con frenar el avance de Irán o del proxy de Irán Hezbollah con relación a obtener determinado tipo de armas a acercar determinado tipo de armas a la frontera a utilizar determinado tipo de armas para posicionarse cercano a la frontera con Israel en la región de las colinas del Golán y creo que en ese sentido pero tiene más que ver con los intereses con el interés ruso de ser ellos los dueños de Siria y de alguna manera la posibilidad que le dan a Israel el abrirle la canilla a Israel para que puedan realizar esos ataques quirúrgicos de alguna manera ayuda a afianzar el poder de Rusia al mismo tiempo que le permiten a Israel mantener a Irán y a Hezbollah un poco más lejos de su frontera en ese sentido Israel está en una posición un poco más equilibrada que es cuestionada inclusive porque ya escuchamos algunas críticas por parte del embajador de Ucrania o del inclusive del presidente de Ucrania con relación a esta postura israelí pero cada vez se va definiendo más por el lado occidental lo que quiero decir es que si esto se agrava y a medida que esto se radicalice que haya una escalada mayor yo creo que Israel va a tender más y más hacia quien es su patrón principal y su patrón principal es Estados Unidos y Occidente sobre esto no puede haber ninguna duda se le va a dificultar un poco más la cosa en Siria pero hasta cierto punto y en ese sentido me parece que la cosa está muy clara los que hablan de la amistad entre Putin y los primeros ministros de Israel puede ser que a nivel personal existan relaciones pero no hay amistades en este juego esto a mí por lo menos me queda clarísimo eso con relación a lo que pasa en Israel otra vez la escalada del conflicto nos va que seguramente va a suceder yo creo que nos va a encontrar a Israel cada vez más volcado hacia el lado occidental especialmente con el actual gobierno que depende en gran medida de el éxito de la gestión Biden por lo menos lo que tiene que ver con el conflicto de Oriente Medio agrego una cosita sobre bueno justamente el tema del entramado del poder ruso quizás para uno darse cuenta de cómo Putin tiene justamente tiene ese entramado bastante afianzado por decirlo totalmente hay que ver un poco a dónde apuntaron las sanciones más importantes de la Unión Europea con un acuerdo en los 27 países cosa que es impresionante y en el medio ahí tenés a ver a quien maneja los servicios de seguridad y todo lo que tenga que ver con la seguridad del Estado interna y externa después tenés quienes controlan los recursos energéticos sobre todo el gas con la empresa Gazprom que es la empresa total más importante que bueno ya tuvo como consecuencia de este conflicto se cortó o si quiere se se suspendió el proyecto de construcción de un gasoducto impresionante entre Alemania y Rusia pero bueno justamente quien maneja eso claramente es un hombre de Putin la cuestión del petróleo también está manejada por personas absolutamente allegadas al presidente el banco de Rusia y también los empresarios y esto se expone mucho a los empresarios sobre todo los dueños de los clubes de fútbol ingleses los ingleses en algún momento le dieron a las inversiones rusas justamente a este sistema de oligarquía que nació la caída del muro la caída del muro generó que ciertos sectores o ciertos grupos adquieren unas riquezas extraordinarias y bueno parte de eso los ingleses han tenido bastante muy permisibles justamente para permitir inversiones y hoy los clubes más importantes sobre todo el Chelsea es un club claramente a ellos también les llegó las sanciones y bueno y seguramente les busca complicar un poco la vida pero me parece que ahí está expresado como Putin tiene ese entramado de poder y obviamente el control de las fuerzas armadas como siempre uno dice en otros casos mientras los liderazgos tengan el control de las fuerzas armadas y tengan la lealtad esa es muy difícil que caiga eso ha pasado históricamente ha pasado mucho en Medio Oriente en Mubarak en Egipto nada el ejército lo bancó lo bancó hasta que un día dejó de bancarlo y terminó siempre se habla de Venezuela y Maduro de Guaidó como presidente interino pero Guaidó no le podía dar una orden a un policía nadie lo obedecía entonces para ser realista y pragmático claramente Putin tiene todo después de 20 años en el poder tiene todavía reelecciones hasta 2036 por la constitución que obviamente reformó nada el poder está intacto pero nuevamente a veces los dictadores caen cuando cometen errores o del otro lado se le imponen condiciones que bueno que no pueden que no pueden enfrentar Gracias Damián gracias Joel voy a seguir leyendo algunas de las preguntas por ejemplo por ejemplo dice Ricardo Skolnik ¿cómo se explica el apoyo de las comunidades y organizaciones judías a un gobierno filo nazi como el de Serensky? Leonor Chara se habló de un golpe blando en Ucrania que sacó del gobierno al pro ruso Yanukovych fue así Lucio González Rus sin justificar la guerra ¿se podría hablar de que existe responsabilidad política de Occidente de no saber frenar la expansión hacia el este? En definitiva hay misiles occidentales en las puertas de Rusia y luego hay otra pregunta que para Damián que manda Enrique Grimberg que alguien se la envió pero no sé quién es sin justificar la guerra ¿se podría hablar de que existe responsabilidad política de Occidente? Ah bueno es la misma pregunta perdón anterior y luego tenemos la pregunta de Susana Gelberg que dice ¿cómo está el balance entre los sectores pro occidental y pro ruso? Hubo victorias electorales de unos y otros en distintas oportunidades pregunto esto en función de la resistencia que están teniendo las tropas rusas en el este por ejemplo en Kharkov ¿la gran violencia de la invasión estaría cambiando el balance? Bueno vamos con esas preguntas entonces Bueno no sé ¿Querés empezar voy a él o lo que quieras contestar? No, no dale nomás Bueno a ver yo intento contestar algunas no tengo respuesta para todo con respecto a la responsabilidad de Occidente a ver obviamente hubo un proceso en el que Putin se fue radicalizando ¿no? y según algunos analistas Thomas Friedman hace poquito en el OTAN y en otros habla un poco de la responsabilidad de Occidente y de la OTAN sobre todo y de lo que fue los tratados o los acuerdos que hubo pos caída del muro en donde la OTAN se había comprometido Occidente se había comprometido a no molestarla o a no generar o no avanzar hacia los países que conformaban la Unión Soviética hacia el Este Europeo y demás cosa que no se cumplió pero bueno ahí está el choque entre eso el argumento de esto es que Occidente y la OTAN no se comportaron o no previeron lo que podía suceder con un líder como Putin y con un país que bueno había caído que se había desmembrado luego de la caída de la Unión Soviética de cierta manera ha generado mucha indignación justamente eso cuando hay una derrota política una derrota de un sistema y demás nada los adversarios deben comportarse en la victoria si se quiere de manera responsable bueno hay un argumento muy fuerte que habla de eso de que la OTAN no cumplió ciertos pactos avanzó sobre sobre zona de influencia rusa eso exacerbó el nacionalismo ruso exacerbó a Putin que de vuelta entró con la cabeza ya de entrada de expandir y de regenerar el imperio ruso si se quiere pero se supone que al principio él tenía cierta buena relación con Occidente y confiaba un poco en eso y eso se fue perdiendo a lo largo de los años uno puede dar como punto de partida no sé 2008 y obviamente después lo de Crimea en ese sentido uno puede decir hay responsabilidad de la OTAN y de Occidente en no haber o de los líderes mejor dicho de no haber leído correctamente o no haber intentado integrar a Rusia pos caída del bloque soviético dentro del mundo que es lo que sí logró con muchos países como Polonia digo República Checa muchos países que rápidamente caído el mur y desmembrado la Unión Soviética entraron rápidamente a la Unión Europea pero bueno nada desde ese punto de vista hay un análisis que habla de eso que marca de hecho llegan todavía algunos políticos que no es la visión muy aceptada hoy en día hoy en día hay una visión bastante anti-Putin anti-guerra y esos análisis que creo que hay que hacerlos y son muy válidos también son interesantes no sé si no justifican la guerra pero claramente explican un poco más el contexto en cómo Putin se comportó en estos años y hacia dónde y cómo de cierta manera despertó el nacionalismo el nacionalismo ruso que está bueno que tiene como consecuencias justamente de lo que está pasando esta es la pregunta que me acuerdo después de me parece que eso engloba un poco lo demás pero nada con respecto a la expansión de la defensa sí yo lo dijo me parece que Urán está partida en diferentes grupos no es homogéneo y bueno hay zonas donde claramente la visión más pro occidental está más marcada pero bueno mucho más no tengo para agregar en ese sentido muchas gracias Damián gracias Joel vos querés agregar algo sí dos cositas les sugiero no lo vamos a hacer ahora pero les sugiero los que quieran hay un mapa muy interesante cuando fueron las últimas elecciones donde Zelensky ganó salió un mapa muy interesante que muestra la grieta política en la Argentina hacen mucho esto que te muestran las distintas provincias con relación a cómo votan y está muy marcado la cuestión idiomática es decir aquellos que reconocen al ruso como su idioma aquellos que reconocen al ucraniano como su idioma y cómo votan y básicamente nosotros tenemos se ve muy claro la división esa división que marcábamos entre digamos los sectores más orientales que son más prorrusos de alguna manera los sectores del centro del país que son los sectores más nacionalistas y los sectores del occidente que son más occidentales o sea de alguna manera y donde el sector más prorruso es casualmente las regiones colindantes con doñes y con lo que es Kharkov o Kharkiv como se dice en ucraniano y la región de Crimea que es donde casi toda la población en realidad se consideraba a sí misma ya de entraña ya de entrada como una población ruso ahí Kevin acaba de colocar gracias Kevin creo que es ese mapa el mismo que estoy indicando mírenlo después porque da un poco la pauta de cómo se da esa división interna dentro de la sociedad ucraniana y como es una grieta a veces algunos priman más y otros priman menos y hay enfrentamientos que llegan a ciertos niveles de violencia bastante grandes entre ellos miren vamos a decir una cosa que me parece que es importante y que creo que hay que decirlo más allá de la cuestión de la presión de la OTAN y la Unión Europea y el cerco a Rusia por parte de los países que inclusive de la ex Unión Soviética desde 2014 inclusive desde antes de 2014 hay un fenómeno de enfrentamiento entre la población prorrusa y la población antirrusa de alguna manera que ha de alguna manera despertado o ha exacerbado el surgimiento de grupos nacionalistas neonazis con simbología neonazi en Ucrania que han contado con la tolerancia de los gobiernos ucranianos especialmente los gobiernos ucranianos que surgieron a partir de las manifestaciones del 2014 ustedes saben que cuando el gobierno prorruso rechazó la propuesta de unificarse con la Unión Europea empezó una ola de protestas que llevó a que el gobierno tuviera que renunciar y escaparon a la federación los miembros del gobierno escaparon a la federación rusa el parlamento asumió el control del país y hubo una serie de elecciones que finalmente hace dos años dio con el triunfo de Zelensky decir que el triunfo de Zelensky es un o que el gobierno de Zelensky es un gobierno pronazi perdón no sé quién hizo la pregunta pero es repetir propaganda rusa porque no hay gobiernos pronazis en el mundo a partir de que no hay en este momento ningún gobierno nazi en el mundo nosotros podemos decir que hay grupos neonazis o que utiliza la simbología nazi que los gobiernos ucranianos han sido tolerantes con ellos inclusive los han utilizado como fuerzas de choque para combatir en Donbass para hacer ataques antirrusos en Donbass y demás todo esto es ampliamente factible y creo que los gobiernos ucranianos inclusive el de Zelensky tienen que ser cuestionados tienen que ser criticados y es posible que en una situación normal si no hubiera existido esta invasión hubieran estado sujetos a sanciones internacionales por esto o por lo menos Rusia podría haberlos denunciado y como creo que los denunció y y haber obtenido sanciones internacionales por esto pero eso es un punto llamar al gobierno de Zelensky un gobierno pro-nazi yo me parece que hay que cuidarse de llamarlo de esa manera especialmente porque justamente el gobierno de Zelensky de los sucesivos gobiernos que ha habido en Ucrania en los últimos ocho años es el que ha sido menos tolerante con estos grupos sin dejar sin que los haya sacado de la ley sin que los haya prohibido sin que los haya perseguido pero ha comenzado a cortarles un poco los víveres justamente por su decisión de ir un poco más hacia occidente y ir un poco más hacia lo que tiene que ver con el mercado común europeo con la unión europea y acercarse lo más posible a NATO otra vez la grieta en Ucrania no es una grieta de dos es una grieta de tres pro-rusos nacionalistas pro-occidentales y son tres grupos completamente diferentes creo que Serensky se perfila más en la línea pro-occidental si bien contó con el apoyo de los grupos nacionalistas y no hubiera llegado al poder pero evidentemente se perfiló un poquito más por ese lado por lo menos la sensación que me da a mí de lo que vengo leyendo acerca de él obviamente todos los medios tienen su grado de parcialidad y su sesgo pero me parece que ese es el ese es el camino eso con relación a ese tema no sé si si había alguna otra pregunta no recuerdo que otra pregunta había gracias gracias Damián si les parece como ya se está haciendo tarde vamos a leer tres comentarios más después voy a pasar hay muchos agradecimientos a los dos por la actividad por el nivel la profundidad después prometo que le voy a pasar el chat a los dos expositores para que lo puedan leer tranquilos que merecido el reconocimiento y el trabajo que han que han hecho las explicaciones y cómo nos han ilustrado en esta tarde ya noche acá también llegó la noche también José Adasco Damián me quedo un poco con las ganas de una explicación un poco más amplia sobre las dos zonas que se independizaron donde entendí bien hubo en los últimos años más de 14.000 muertos cuál es el componente poblacional de esas dos zonas vamos a hacer otra actividad seguramente con Damián y también sobre este impacto en Medio Oriente que es una de las actividades que también propuso Susana para realizar en Meretz así que esperemos en el próximo tiempo no tan lejano poder hacer una actividad más de profundización acá era la idea hablar sobre dos dos vertientes el tema comunitario y por otro lado la geopolítica Abraham Oscar Palatnik dice hay que condenar la invasión sin dejar de ver que esta guerra es una confrontación entre dos imperios entre imperios perdón Rusia y la OTAN defender la autodeterminación de los pueblos no dejar de tener en cuenta el nacionalismo extremo de los ucranianos y la colaboración con la ocupación nazi en la segunda guerra en el exterminio de los judíos más abajo voy a leer un comentario el comentario de Ariel Geiser avanzamos hacia un mundo más nuclear ha habido cuenta de la falta de las alianzas en detener la invasión y la reivindicación de la capacidad de disuasión nuclear de aquellos países que pueden estar en las miras de otros o nuevas alianzas Ucrania se nuclearizó luego de la caída de la Unión Soviética así que bueno si les parece vamos cerrando si quieren decir una última palabra Damián y Joel tienen habilitado el micrófono así que los escuchamos No, simplemente agradecerles a vos Kike a Zafsta a Nación a Meret a Joel y a todos ustedes por estar este feriado aquí y bueno desde Israel y desde otros países para escucharnos lo que intenté hacer es una visión más de un análisis que yo hago sobre la situación geopolítica esto es muy cambiante es muy difícil prever lo que puede suceder pero son momentos de absoluta incertidumbre y de mucha tensión porque bueno ya están las cartas muy jugadas sobre la mesa y estamos hablando de un liderazgo muy determinante o determinado como es el de Putin así que bueno nada esperemos que esto todo finalmente se pueda encarrilar y se llegue a algún punto de contacto entre las partes pero nada agradecerles a todos y bueno nada eso gracias si yo lo mismo quiero agradecer quiero agradecerle a Damián por haber participado juntos a vos Kike por la iniciativa Nueva Sion Gustavo y a los compañeros de Meretz con los que siempre realizamos actividades que nos ayudan a pensar yo creo que yo creo que no solamente ganamos ganan los que escuchan del otro lado también ganamos los expositores porque nos permite nos permite pensar y repensar y escuchar las preguntas y elaborar para nosotros mismos elaborar para nosotros mismos un poco mejor lo que aquello que podemos aportar sobre este tema y otra vez yo reitero como Damián la esperanza de que esto se termine lo más rápido de la forma menos brutal posible a pesar de que no soy optimista y creo que todavía nos espera una rueda de brutalidad bastante grande antes de que esto se termine la historia nos dirá si esto fue el inicio de un nuevo orden mundial o una escaramuza más de un proceso que se verá en algunos años hacia donde va a parar pero creo que es algo que nos afecta a todos no hay prácticamente persona que yo no hablo en la calle en Israel en Sudamérica que no estamos muy movilizados con las imágenes con las voces con lo que nos llega de lo que está pasando y por eso me pareció importante participar y hacer esta actividad muchas gracias y desde acá de Israel buenas noches y nos seguiremos encontrando en otros momentos gracias Joel gracias Damian aprovecho para agradecer también la interacción del público los comentarios como dije y los agradecimientos se los vamos a dar también a los expositores agradecer también a Daniel Barman que estuvo contestando hay algunas preguntas me gusta que haya esta interacción entre unos y otros es un espacio lamentablemente mediado por el teclado pero que también es importante porque reciben unos también la búsqueda familiar que los vamos a poner en contacto tratamos de leer todos los mensajes siempre en vivo pero en esta oportunidad la verdad nos vemos desbordados por la cantidad de mensajes esperemos bueno que las próximas actividades que tengamos no aborden estas temáticas de la guerra que los daños humanos sean los menos posibles y que podamos vivir en un mundo más tranquilo porque sin lugar a dudas como hablamos en estas dos posiciones de estas dos charlas entendimos que vivimos en un mundo global y que todo todo nos afecta no podemos ser indiferentes a lo que pasa en otro lugar y paso a la vista de galería para que reciban el aplauso como siempre Damián y Joel por la maravillosa exposición agradecerles y bueno los dos están comprometidos para próximas actividades seguro cuando quiera no hay problema gracias de nada como siempre bueno y Joel te podés ir a dormir ya Damián a preparar la cena más o menos acá en Argentina lo vamos a liberar los vamos a liberar a todos entonces bueno que tengan buenas noches nos vemos en la próxima actividad que van a recibir la publicidad por el Día Internacional los esperamos a todos los esperamos a todos y muchas gracias por estar gracias por ver el Día Internacional Gracias.